Se que cometí un error Engañándote otra vez Yo te pido por favor No me dejes de querer Porque solo tú sabes Cuanto te amo Y que sin tu amor Vivir ya no podré Yo sé que estuve muy mal Al tratar de engañarte Si me perdonas ante Dios Juro no equivocarme Otra, otra vez Ya nunca más Voy a equivocar mi amor Como es haber todos así Coronda, coronda Coronda verde Coronda, coronda Coronda verde Coronda, coronda Coronda verde Coronda, coronda Coronda Yo, te pido por favor, no me dejes de querer Porque solo tú sabes, cuanto te amo Y que sin tu amor, vivir ya no podré Yo sé que estuve muy mal, al tratar de engañarte Si me perdonas ante Dios, juro no equivocarme Otra, otra vez Yo sé que estuve muy mal, al tratar de engañarte Si me perdonas ante Dios, juro no equivocarme Otra, otra vez Yo sé que estuve muy mal, al tratar de engañarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video